Familiares del estudiante Leonel Guillén Sosa dan el último adiós al joven que fue sepultado esta tarde en el cementerio Las Flores de la ciudad capital. Distintos establecimientos educativos y exalumnos del colegio San Sebastián y demás compañeros se hicieron presentes al lugar. En medio de dolor resalta la indignación ante un hecho que terminó con el prometedor futuro de Guillén. Uno de los padres de familia que lamenta este hecho manifestó la urgencia de la aprobación de una ley de control contra el robo de celulares. Nos duele lo que a Guillén le pasó. Fue un golpe muy duro en el colegio. El colegio ha estado muy mal. La verdad digo como mis hijos han estado ellos dos días en los tres días que en los colegios han estado sufriendo mucho. Mis hijos han estado llorando. Es bastante lamentable. Bastante lamentable lo que nos dejó a esta hora. Siempre en el tema el diputado Selvin García criticó al tomar la palabra para pedir un minuto de silencio por la muerte del estudiante. Las promesas de campaña del oficialismo fueron momentos por críticas por parte del diputado. Pero fue interrumpido por el presidente del Congreso, Pedro Moadi, para dar paso al homenaje. Hay muchos, como los estudiantes que están aquí enfrente y nos visitan, que al salir de este centro, que al salir de este alto organismo, también pueden ser asaltados e incluso pueden asesinarlos por un teléfono. Ya no se vale, señor presidente. Ya no se vale, compañeros diputados. El día que nos toque a nosotros, ¿qué vamos a hacer si estamos acá como diputados para representar a un pueblo, para representar sus necesidades, para representar incluso aquel desencanto que tienen después de haber ofrecido? Recuerdo cuando ese anuncio salía del partido oficial, donde podían cambiar libremente dinero, donde podían estar con su laptop frente. El parque central sigue siendo escenario de asaltos y de robos de celulares y también de útiles escolares a estudiantes de colegios e institutos. Hoy, vendedores de frutas fuera de cámara indicaron que un grupo de por lo menos 15 hombres y mujeres en dos horas robaron por lo menos cinco celulares a estudiantes que transitaban por el lugar. Nuestras cámaras captaron a estos supuestos delincuentes, quienes con señas de la Mara Salvatrucha expresaron su enojo por la agravación. En los alrededores del parque se pudo observar a autopatrullas de la Policía Nacional Civil y a motocicletas que solicitaron documentos a las personas que creían sospechosas. La banda podría estar formada por extranjeros en su mayoría de origen nicaragüense y de Honduras. Pero ahora se ha convertido en delincuencia, mire usted, acá, si usted se da cuenta, un montón de asaltos, muertes. Vamos con el joven, ¿verdad? Un joven con mucho por venir y mire lo que sucede. Bueno, aquí sí, hay muchos robos, asaltos, pero es en la tarde, en la noche. Mira, en la mañana casi no. Pero mira, no se mira, hasta ahora tiene una patrulla ahí. Y ahí no hay policía.